Fue el otro día que estaba hablando con Manu y me dice si tiene un don de tener ocasiones. No sé, pero me estaba cayendo. El otro día fallé tres y esta vez tuve tres y me marqué una, pero por suerte hemos ganado con los 1-0. Hay que estar más centrado de cara a la portería y mejorar mucho y seguir que cuando tengamos esto intentar meterle el primero. Contento por el gol y por la victoria, también por marcar y todo el trabajo del equipo. Sabíamos que antes del parón estábamos muy bien y eso era nuestra dinámica de seguir trabajando sin bajar los brazos. Es verdad que los resultados nos ayudaban, pero el equipo siempre ha estado creyendo hasta ahora. Hasta que nos llegó el otro día en Valladolid no pudo ser. Las victorias no las llevamos contra el Vigo y ahora estamos más preparados que nunca. No diría que estamos tranquilos porque siempre queremos sumar. No, fue contra la semana del Valladolid. Me estaba diciendo que cuando marques no vengas a abrazarme. Me dijo, pues sí. Y allí nos llegó el gol. Y en Celta sí que llegó y fui a abrazarle primero a Tino y después a él. Porque yo le veía cuando iba al banquillo, me hacía así con la mano. Pero yo tenía la mente tranquilo y dije, tranquilo, primero a Tino y después a ti. Ahora solo estamos pensando en el Getafe y iremos por la victoria encima en casa con nuestra afición, nuestra gente. Y estamos muy bien y yo creo que ahora no tenemos que pensar otra cosa que ganar. Y iremos por los tres puntos. Sí, es un partido especial, porque al final es el club que hay que salir de ahí para llegar a Mallorca. Y estos partidos siempre son especiales para un jugador. No. No.